Aquí ya estamos ready, tengo sus nombres y sus clanes lindos ahí, para que de esto... So que vamos, empecemos, stand up de Vanguard 2, se saludan, buena suerte y vamonos que es tarde. Empieza, Ray 2, no hace festival line, parece que tiene una buena buena. Ray Perfect Girl. Ray de Photon, ataca con Photon. Ray de Photon, ataca con Photon. A la pizza. Damage nada. Vamos a tocar esos PSP. Ray Vanilla. Cora de la Pisa. Ray Vanilla. Cora de la Pisa. Call el que no puede interceptar. Call otro Vanilla. Call Critical. Vaipaya con 9. Vaipaya con 15 con el Vanguard. Drive, check, nada. 15 al Vanguard. Quien dijo que no tenía Great2Rush. Raid Omega Glendius. Call Bowing. Lock. Call Colony Maker. Busco un grado 1. Si hay una bloqueada en el field del oponente. Le sube 4 a ver reverse, verdad? Reverse. Reverse. Reverse, bien. Nueva al trigger. Un salvangal. 22. 2 to pass. Primero check. Draw Trigger. Toda bajo. Segundo check. Photon. 27. Ah, esta por encoger. No se cura. Omega Loca. La... Carta que estaba bloqueada. Send and Draw. Raido. Break Raido. Estraido. Generations. Show me the way you true desire. Pasa pera. Tienes 3 o más reds o Bowing? Si, es uno de mis breakage favoritos del juego. A 5. 30 y 6 el Bangal. Cancer Guardo. 1 error check natural. Segundo check. Perfect. ет Astral check. Critical Trigger. ep mixture. 14 doble y no puede interceptar Le toca Javier Viene, viene, que hará, que hará Empezando su jugada Reverse lock 15 al vangal 11 con omega del indios No guard, dice él Primer check, ruin maichen Segundo check, perfect gal No se cura de nuevo Vendido al vangal con un 10 Y le toca a Marcos ¿Puedes moverle sobre el frente? ¿Qué? No, el Strider generation Conseguí los que me faltan, me falta uno Asapera de nuevo Y él sigue robando 36 al vangal 36 al vangal ¿Qué hará? Gan zengardo Telcel giri no se cura Nada Turno de glendios Pensando que hacer Pensando que hacer Pensando que hacer Es un matchup bien inusual Casi nadie aquí juega a Mega Colony Y ya Javier ha venido por el par de Top 8 en el circuito Que no maquillo a Porrata Pendiente al juego de lo que está pasando Se rió, Porrata se rió Se rió, Porrata Se rió, Porrata Es que grabarlo Por qué, es tan difícil de hacerlo Colo mega grande Con el ritmo y echa en efecto Con cada reverse que haya en el field Busca uno Con canto de plazo uno Efecto Tira a Cradle Lock Foton Lock Onza al vangal One corner in hand Primer check Rami el segundo check Draw Trigger Todo a bowing Quería limit break el nene 22 22 27 al vangal Si pego Omega Lock Si pego Omega Lock Stun and draw Y cara a Marcos Siiii Break el nene Break el nene Break el nene Y no puedes No puedes No puedes No puedes A menos que el nene Break el nene Break el nene Todo El break el nene Break el nene Break el nene Pero que se Trenen Ese Break el nene Of danza al vangal Y el darface Es SP Como dato curioso Busca los 3 mas Hacia Strive Llegó el nene Si se quedan Si se quedan hasta el final del turno En mi turno Y se quedan al final del turno del oponente Cuando están estoneadas roba dos cartas 31 el vangal Y no puedes hacerlo Pero ahora mismo el nado de esto estonearía si yo fuera Aunque eso no pega Pero si esto pega A menos que tengas un grado de 30 Si esto pega No puedes hacer reyes Primer check Nada Segundo check Bastrip sell Sell check Nada Y esto es GG Well Play Primera victoria para Mega Colony Martos pregunta de lado ¿Cuántas veces ese tipo ha pegado en dos días? Un saludo ¿Cómo da eso? Sacate un poquito de boya Un saludo 6 Yo tengo uno de estos dados son los dados que tu te encuentras por ahí tu te encuentras por ahí los dados y los coges para ti vamos para el segundo match Glendio contra Megacolony ese deck de Megacolony no es muy querido pero Marcon lo ha hecho funcionar y ha visto lo que hace por eso es que él está usando los bichitos el rayo efecto de warline top 5 un link joker contra el pep no tiene que no puede no tiene que hacer salvador busca un link joker pregunta si rai do no gal critical trigger damage check perfect gali darface rai vanila Call Vanilla Call el que no puede interceptar Tipo cuando llega a ser Solcherchú, ¿no? No es Pale Moon, pero parece Quince Quince al Bangal Nogal Cheque nada, dame, cheque nada Dieciséis a tu Bangal No puede interceptar, pero no tiene interceptos O que no puede, como quiera Diecisiete Stand and Draw Efecto de Warline Llegó Cradle a la mano Deja pie Lingo Lo busca Right Colony Maker Goldline Nogal Damage Cheque, Hill Trigger Segura Damage Cheque, Critical Trigger Stand and Draw Right over Ygray Dieciséis al Bangal Dieciséis al Bangal Dieciséis al Bangal Twin Drive Hill Trigger Segundo Cheque Perfect Dora Trigger Skill Counter Blast Uno Metal Sword Y Stone de Una Unidad Veintiuno al Bangal No puede interceptar de nuevo Y hasta por cogerlo Photon ¿Qué hará? Ride Cradle Chipy Ride Para el Deck de Glendios Hace el Lock Le damos cinco mil al Bangal Es como de Glendios que la transforma en un Joker Si 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 Esto es Ruben Mayichan Esto es Ruben Mayichan Y busco un Reverse Nogal Primer Cheque Draw Trigger Segundo Cheque Nada Veintidós Veintidós al Bangal Dieciocho 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 Efecto Mira top five Y busco un Reverse Llegó Ramiel La Celestial Eighteen to dieu Bangal Dieciocho Stand and draw Y 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 Stride The Generation Stride Passavera Solchurch 31 cuando llega 31 el vangal Gansen Carlos check primer check critical trigger todo arregla segundo check nada de hacer el check nada no tiene 22 doble 22 doble criticado de vangal guard sand draw no necesitan un traductor para mover no he paro ahi si me limpiezo no 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 perdón me marco pierde javier esta pensando que hacer su jugada raid omega glendios call reverse lock lock dragonic overlord rebirth 18 el vangal Gansen Carlos de parte de marco primer check nada segundo check nada dada 13 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 enserio? por lo aqui, el tipo es 2-0 2-0, 2-0 papi 1-2-0 3-0 esta bien es que yo le doy pilo bajo no, siempre las hago asi rajaytor que si pega ya no puedes hacer nada strike perdon que me pusieron, que me estaban mandando hacer el un winning que gano a luis alejandro 26 al vangal si pega ya no puedes hacer nada literal primer check nada, segundo check critical trigger critical power y eso fue gg wellplay y el tipo pegó 2 veces y no puede hacer nada como quiera pero fue es normal esta la bomba esta en el lugar esta en el lugar todo en el lugar todo en el lugar para el lugar y estar hablando que se asusten ¡Gracias!